Bienvenidos a Impulso Express. En este video lo que quiero es explicarles cómo pueden hacer distribución de contenido y hacer viral un video que tiene poca retención. Esta es una página que hemos estado trabajando, es un nicho de humor con un socio mío. Sin embargo, sus videos como son de humor tienen poca retención. Pero hemos sacado virales algunos videos y te voy a explicar qué es lo que hice para que esos videos se fueran virales. Así que vamos a empezar con este video. Pero antes de comenzar, en este video te voy a explicar los siguientes puntos. Presta mucha atención. Primero te voy a explicar los mitos de la viralización. Segundo te voy a explicar las técnicas que puedes aplicar para hacer viral un video en Facebook. Y por último y lo más importante te voy a explicar el hack más importante que debes saber para ser creador de contenido y tener resultados. Así que vamos por este video. Primero, aquí ya me encuentro en un video que se fue viral. Si tú ves aquí la curva de retención, me dice por ejemplo que el 85% proviene de recomendación. O sea, se fue viral. Llegó a 1.800.000 personas. Me generó 196 dólares. Muchos pensarán que este video tiene full retención. Pero no es así. Mira, te voy a mostrar que no tiene full retención. Si tú ves aquí la curva, mira, empieza acá hasta el minuto 1.30 había retención. Luego bajó totalmente, ¿no? Aquí hay una retención que termina en 8%. Y yo siempre he explicado que la retención es muy importante para hacer viral un video. Entonces aquí como que se sale del parámetro que yo he enseñado. Por eso, ¿por qué se fue viral este video? Entonces aquí viene un mito muy importante. Primero es que a veces también influye mucho la suerte. Porque Facebook decide al final qué video lo recomienda. Aunque tú lo puedes hacer en distribución. Pero quien decide es Facebook. Tú no puedes tener mucho control de eso. Tú le das un impulso, sí, claro. Pero ya decide al final Facebook. Y Facebook decidió que este video tiene muchos comentarios, muchas reacciones. Aunque no había retención. Pero lo mandó viral. Y generó 196 dólares. Ahora, otro punto también. Es que el trabajo duro sí es importante. O sea, la suerte es un mito. Pero que sí tiene cierta validez hasta cierto punto, ¿no? Pero también tú tienes que trabajar duro. Es decir, tienes que hacer distribución de contenido. Tráfico, compartir en grupos, en perfiles, eso. Entonces, la mayor parte de los videos no se te van a ir virales. Por eso requieren trabajo duro. Entonces, otro mito que quiero desmentir es que el trabajo duro no funciona. Es falso. Sí funciona. Y a la larga te da buenos resultados porque trae tráfico para videos nuevos. Entonces, sirve la distribución. Mira, aquí por ejemplo puedes ver los países donde se fue viral y todo eso. Y también el pulgo al cual llego. Segundo, te voy a explicar las técnicas que puedes usar para hacer viral un video en Facebook. Entonces, te voy a mostrar acá, mira, por ejemplo, de muchas personas. Bueno, antes de continuar, quiero hacer un anuncio. Todos los que ya me siguen en YouTube durante mucho tiempo saben que mi número era uno, ¿no? Ahora he cambiado de número, así que si quieren contactarme, este es mi nuevo número. Por favor, no escriban el número anterior porque ese ya no lo tengo. El de acá es mi número actual. Así que por acá me pueden conectarlo si quieren una asesoría, algún curso o algún contacto conmigo, ¿sí? Bueno, para comenzar, entonces, lo que te voy a explicar yo, mira, es en base a una página. Vamos a buscar acá este... Lo que yo les voy a explicar ahora quiero que sea con ejemplos. Sí, con ejemplos y te voy a mostrar una página que yo he estado subiendo hace poco. Aquí, por ejemplo, tengo una página. Es un cliente mío, sí, no es mi página, es un cliente mío. Le he estado subiendo algunos Reels para que ganen seguidores. Vamos a ver acá, sí. Y aquí ustedes pueden ver que varios Reels han ido virales. Por ejemplo, mira, acá el primer día subí como cuatro Reels. Uno llegó a 316.000, los demás no. Y el segundo día, tres días después que lo subí, acá uno llegó a 1.000 vistas. Los demás poquitos menos, acá uno 25.000, ¿sí? Y así. Entonces, lo que yo enseño realmente sí funciona. Lo que ustedes tienen que aplicar nada más. Entonces, una técnica que yo te recomiendo para que hagas viral estos videos es subir 5 Reels diarios. 5 Reels diarios. Tú subes 5 Reels y de esos 5 uno va a pegar. Uno o dos. O a veces ninguno. Pero por lo general siempre uno pega. Por ejemplo, aquí el primer día subí estos primeros 5 y uno pegó. Y acá. El tercer día subí estos 4. Si no mal recuerdo. Y de esos, creo que uno llegó por ahí como a 25.000. Los demás no pegaron, ¿sí? Y por acá también otro día subí 4 y uno llegó a, bueno, 1.200. Y los demás quedaron en 36 y menos, ¿no? Entonces, con esto puedo explicarte que sí funciona subir varios Reels. Más de 5 sería mejor. Y tienes más probabilidades de que se vaya a viral un video, ¿sí? También te voy a recomendar que subas 2 o 3 videos largos por día. Porque también los nuevos traen tráfico para los videos. Perdón, los antiguos traen tráfico para los videos antiguos. Y así es como tienes más recomendaciones de tus páginas, ¿sí? Tercero, te voy a recomendar que compartas en grupos. Tú sabes que en Facebook hay muchos grupos. Hay grupos, por ejemplo, de manualidades, de imágenes. Por ejemplo, imaginemos, imaginemos, ¿no? Que tú tuvieras acceso a un grupo de 5.3 millones de miembros, ¿no? De esos 5.3 millones de miembros, cuando compartes, que por ejemplo, lo vean, no sé. Unos 2.000, 3.000 personas y tienes 3.000 vistas. Si tuvieras 10 grupos, serían 30.000. Si me dices, entonces, estos grupos tienen gran potencial. Lo malo que estos grupos sí te cobran una renta mensual, ¿sí? Hay muchos grupos que son de alquiler. Esos grupos te cobran mensual que pagues una renta. Si quieren, también rentamos grupos. No son nuestros, trabajamos con socios y los rentamos, ¿sí? Así que si quieren, también pueden escribir. Porque gratis grupos ya no existen. Eso es, no hay. O sea, no hay buenos al menos. Hay grupos así bajitos, pequeñitos. Pero ya así buenos activos no existen, ¿sí? Entonces, segundo punto, perdón, tercer punto, es que hagas la simulación algoritma. ¿Qué significa eso? Que trabajes con varios perfiles. Por ejemplo, si tienes un perfil con... Imaginemos, no tengo este perfil de acá. Imaginemos. Y con el de acá tengo unos 3, 4 amigos. Esos amigos no son amigos reales. Tienen que ser perfiles creados por ti para hacer tu distribución. Es decir, tú compartes desde la página con dos perfiles. Luego, esos otros dos perfiles van a los perfiles. Y de ahí lo comparten y se hace como una cadena de distribución. Eso se llama simulación algoritma. Los que no saben y quieren aprender el paso a paso. Y cómo crear fuente de tráfico. También ya saben, tenemos un curso. Aquí en la academia lo pueden buscar. Aquí está mi contacto. Cualquiera con atarme. Y también les explicamos cómo pueden acceder a ese curso, ¿sí? Los que no pueden aplicarlo completamente gratis. Y por último, por último, te voy a explicar ahora sí. Lo más importante. ¿Cuál es el hack más importante que debes saber para hacer distribución de contenido? Y ahí viene una pregunta muy interesante. Que es, entonces, ¿qué es más importante en fail? ¿La distribución o el contenido? Ahí quiero explicar algo muy interesante. Es que con este ejemplo creo que me vas a entender mucho mejor, ¿sí? Imaginemos, tú tienes un producto. Imaginemos un producto X. Y tú quieres venderlo. Imaginemos, ¿no? Este, entonces, si tú haces la mejor publicidad del mundo, ¿no? Pero imaginemos que el producto es muy malo. Es malísimo, ¿no? Es un shampoo, imaginemos, ¿no? Que promete que te quita la casa, pero no te quita la casa. Más bien, te hace caer el cabello. Entonces, tú puedes venderlo como el mejor. Hacer publicidad en radio, televisión, internet, donde quieras. Pero cuando la gente lo prueba y cuando no lo hace feito, automáticamente se van a decepcionar y nunca más se van a volver a pedir. Aunque tú le invertís mucho en publicidad, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el producto es buenísimo, efectivo y no hace mucha publicidad? Pero como es bueno, la gente lo recomienda y de boca en boca se va recomendando. Y al final, ese producto lo hace muy famoso. Ahora, quiero que apliques este ejemplo a la creación de contenido. Entonces, imaginemos que tu contenido es muy, muy, muy bueno, ¿sí? Y lo haces poca distribución. Si es muy bueno, pero es muy bueno, entonces al final Feu lo va a recomendar. Porque es bueno, la gente le gusta, la gente comenta, reacciona, ¿no? Pero si el producto, si el video es malísimo, nadie comenta, pero tú le haces toda la distribución, compartes en grupos, en páginas, en todos lados, igual no va a pegar. ¿Por qué? Porque el producto es malo, ¿sí? Entonces, lo más importante que tú debes, en el cual tú debes enfocarte, es en el contenido. Y cuando hago de contenido, no me refiero a calidad en HD o MP4, ¿no? No, yo me refiero a la historia, a la edición, que tenga retención, que cautive a la gente, que la música vaya de acuerdo al tema. Todo eso me refiero. Eso es más importante, ¿sí? Que la calidad. Porque hay videos que son, tal vez, calidad baja, pero son virales. Entonces, ¿por qué? Porque el contenido es muy interesante, es llamativo, cápitate, eso es en la audiencia. Entonces, es lo más importante. Entonces, tú tienes que enfocarte más en crear el contenido. También nosotros trabajamos distribución de contenido con varias personas, varias páginas. Y yo siempre les digo que mejoren el contenido. El contenido es el rey en Facebook. Es lo más importante. Yo puedo darle distribución, sí, pero si el contenido es malo, no va a pegar, por más que le compartan. Mucha gente que me trae videos así malísimos y quiere que lo haga virales. Pero, si es que no tiene retención, no cautiva a la gente, no genera conversación. Entonces, es difícil que se pueda hacer virales, pero el producto es malo, ¿sí? Entonces, lo que quieran, también para trabajar con ustedes, distribución de contenido, escríbanme. Ya saben, he cambiado WhatsApp. Este es mi nuevo WhatsApp para que me puedan contactar. Aquí está mi nuevo WhatsApp. Así que, en la descripción de este video voy a dejar los enlaces al curso y también para que me contactes.